Para la información de Sharona Puede ser a fría y grumosa Pero no estáis Y escucha bien Vamos a quedar a Sharona Dónde que el hava de mamá Es que no hay Vamos a quedar en el barco Dónde que el hava de mamá 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 Y escucha bien Dónde que el hava de mamá Y escucha bien Y escucha bien Dónde que el hava de mamá 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 ¡Gracias!